Lo que queremos hacer es sumar socios adherentes para que nos ayuden y la otra idea es de no sacar la rifa para no cargar a la gente con la situación que estamos viviendo. Entonces hacemos una cuota societaria que a su vez van a tener un premio mensual con el número de socio, va a haber un premio mensual como si fuera una rifa, que es una ayuda. Sacándolo ya se salvan de todo el mes, de todo el año de la cuota. Y hay que recordarle a la gente que este domingo van a estar sumando socios aquí en pleno centro aprovechando festejos. Sí, sí, vamos a tener un gaseo, van a estar los muchachos bomberos, vamos a ir recorriendo a la gente que se vaya sumando, que es una pequeña cuota, 100 pesos. Tenemos, hay servicios que pagamos como es la energía eléctrica, teléfonos, elementos de limpieza, combustible y bueno, varias cositas que con lo que recibimos tanto del Estado Nacional que no lo podemos tocar para eso y en un aporte local necesitamos la colaboración de la gente para cubrir esos gastos. Y también, digamos, con el último impacto del dólar que se fue hacia arriba hay algunos elementos o algo que es precio dólar, también debe haber complicado la vida diariamente. Sí, 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 exactamente. Eso ha impactado muchísimo porque teníamos proyectado la compra de muchos equipos y bueno, se ha ido el precio por las nubes. En cuanto al material y al equipamiento, siguen estando bien como siempre los bomberos. Faltan detalles pero siempre puede, tenemos unos bomberos de óptima calidad a la hora de prestar servicio. Por suerte sí, tenemos equipo con la tecnología al día, lo que sí ahora tenemos una autobomba fuera de servicio, sufrimos la pérdida de un vehículo, digamos que está, como dije antes, fuera de servicio. Está el motor averiado y bueno... ¿Y eso hay arreglo, hay posibilidades? Habrá que... Se está viendo si, bueno, si se consiguen los respuestos y ver qué es lo que podemos hacer.